¿Por qué el amor? Es una gran pasanera ¿Quién es donde habitar? Te entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Y me sentí lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás ¿Por qué el amor? Jamás, jamás, jamás Quiero un cariño En torpece el pensamiento No vuelvo a amar Y me sentí lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar No vuelvo a amar No vuelvo a amar El siguiente tema El siguiente tema Es una melodía que no puedo faltar Sí, ese tema Algo romántico yo lo quiero dedicar Para Josefina Y para la noticia Para el recibimiento que nos dio la idea de hoy Muchas gracias, de verdad Para ellas Y para todos los que son enamorados Pero ¿Dónde están? En el día de los artículos No No hay novedad Policinarios en el mar No hay novedad No hay novedad Policinarios en el mar No hay novedad Policinarios en el mar